Encendido el estudio con El Prodigio y en breve tendremos más. Roberto y Yocasta están aquí, vamos a hablar del carnaval de La Vega. Sí, pero antes me metiste en un lío, mano. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 de verdad, te dije que la lista era larga de la gente y tengo a Anthony Peña y Melvin de León que están viendo el programa en la capital. En mala boca con Melvin. Sí, exacto. Y los muchachos de turno también. Y por supuesto, hablarte de lo que ha sido la experiencia de turno 98 aquí en Santiago y básicamente el programa Los Hijos de Tuta, que es algo que DJ Gordy y su hermana y todo el elenco de turno 98, que es una demostración de que se puede hacer. Se ve un poquito el programa, Roberto. No te lo quise decir, a ver, ¿hasta dónde llegaba? Carnaval, carnaval vegano, ¿ya? No, 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 prendimos motores el pasado 16 en el Hotel Jaragua, en el lanzamiento de nuestro carnaval 2014. Luego continuamos con la coronación de la reina del carnaval, luego de la reina infantil, esta noche coronación del rey. Que es Roberto. Que eres tú, el rey. Un aplauso para Roberto, güey. Claro, claro. Gracias, muchas gracias. Rey. Esta noche en el Parque de las Flores. ¿Sigue siendo el rey? Sí, sí. Sí, sí, es un harto honor para cualquier vegano, ser rey del evento cultural más grande del país. Y Toño Rosario, el poeta callejero, estarán tocando esta noche ya. Qué padre. Y arrancamos el próximo fin de semana. Yo, Cata, arranca el próximo fin de semana. ¿Qué actividades? Vamos, cuéntame un poquito. Bueno, el carnaval de la Vega, como decíamos, era una industria. Entonces, tenemos que hacer un evento que se adecue y que sea digno para todo el visitante que nos acompaña. Desde el año 2010, tú sabes que hemos tenido una gran presentación de artistas, desde Don Omar, Dari Yanqui. Y este año, pues no puede ser la excepción. Tenemos presentaciones de Chino y Nacho y otras presentaciones más como este año, la presentación exitosa desde la primera vez que estuvo Gilberto Santa Rosa y este año que quiso volver al carnaval vegano nuevamente. Vienes Gilberto. Vamos a traerlo para acá. Y otros artistas más, Roberto, que estarán viniendo al carnaval. Sí, tal vez la gente de la Vega no me quiere cobrar. No, usted está invitado al carnaval. No, 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 te digo que no me quieren cobrar porque ya ustedes van a traer a Gilberto, que yo lo traigo aquí en su programa de Gilberto. La gente me quería cobrar, Gilberto aquí en el país, pero es el que quiere venir. Bueno, y obviamente los protagonistas del evento que son los diablos cojuelos. Claro, claro. Bueno, cada año crece más. Felicitarlo a ustedes como parte de todo este engranaje que, como bien dije ahorita, no bien se termina uno, ya se está preparando el otro. Correcto. Ya. Correcto. Y aparte de todo, más que, o tanto como diversión, aporte cultural. Es lo importante del carnaval de la Vega y de otros carnavales que han ido aprendiendo. Sí, sí, por supuesto que sí. Tú sabes, la República Dominicana es rica en carnaval. El carnaval de Santiago es extraordinario, es maravilloso. Un carnaval que también enseñó bastante al resto del país. Pero ya eso, ya estamos a nivel de que la República Dominicana se ha metido mucho en lo que es el carnaval y cada pueblo tiene un carnaval precioso. Y gracias a Dios, ya la Vega y Santiago es de dos barrios. Dos barrios, usted viene y disfruta aquí o va y se disfruta allá con calma, tranquilo, porque yo he piropeado mucho esta dupla de Yocasta, pero también usted los sábados puede ir a verme a mí ahí a la tarima de Brahma y los domingos también. Francisco, lo importante, Francisco, es que vengan al Cibao, que en el Cibao se goza más. Exacto. Se goza más. Roberto. Ciertamente, Francisco, muchas gracias, hermano. No, gracias a ti. Me he sentido muy diferente hoy. ¿Eh? De verdad. Sí. Yo también. Y te voy a seguir sintiendo. Dile a Jay que cuando tire otro tema para acá que venga. Ok, perfecto. De acuerdo, vamos a la pausa, terminamos con más música de El Prodigio en breve. ¡Gracias!